Espíritu Santo, bebe, Espíritu Santo, bebe, Espíritu Santo, bebe, en el nombre de Jesús. Acompáñame, conlúceme, toda mi vida, santifícame, recóvame. Espíritu Santo, bebe, Espíritu Santo, bebe. Espíritu Santo, bebe, en el nombre de Jesús. Acompáñame, conlúceme, todos los días, gloríficame, recóvame. Espíritu Santo, bebe, Espíritu Santo, bebe, Espíritu Santo, bebe. 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 Espíritu Santo, bebe.